Todos tenemos una familia. Estoy orgullosa de ser tu esposa. ¿Qué pasa si alguien la quiere destruir por un error que cometiste en el pasado? El laberinto, quince años después la pesadilla continúa. Robinson Díaz, Sandra Reyes, Luis Fernando Hoyos, Claudia Moreno, Roberto Cano y Jorge Cao. Acompañados de un elenco inigualable porque una historia como esta solo podría tener a los mejores. Contesta. Vuelven las grandes series a Caracol Televisión. El laberinto, muy pronto.